Hoy vamos a repetir un viejo número a pedido de un querido amigo. Bien. Es uno de los números más perfilados de este programa, más lo de nosotros, ¿no? Y nace en un cuento de... con una historia que ha difundido mucho Herbert Allen Gilles, que era la historia del emperador amarillo, ¿no? La guerra del espejo. Y después Borges también la difundió. Por acá hay muchos otros, una historia conocida. Que dice que en tiempos muy antiguos el mundo de los espejos... Digo porque acá hay muchos espejos. Esta, para los oyentes que no han venido nunca, que harían mejor en venir, es una sala donde tres de las paredes consisten en espejos. Y la otra poco más o menos también, ¿no? De manera que, si uno mira, ve una infinita reduplicación del concurso. Se ve uno mismo. Y mismo me estoy viendo yo, una vez, y más allá, y así, hasta el fondo del espejo. Si miras, hacia el otro lado vería lo mismo con una ingeniería inversión. Si miras, hacia el otro lado vería más o menos lo mismo, quiere decir que es una sala llena de espejos, y es bueno hablar de espejos en este caso. Porque habrá de saberse que en tiempos muy antiguos, el mundo de los espejos, este que estamos mirando aquí, y el mundo que llamamos real, no estaban como ahora, incomunicados, sino que se entraba y se salía por los espejos. Eran, además, mundos muy diferentes. No coincidían en sus acciones, ni en sus colores, ni en sus formas, como ahora. Ahora, a pesar de unas diferencias de simetría, lo que es derecho es izquierdo y así, coinciden los colores, las formas son iguales, y la cara mía que estoy viendo ahora mismo en el espejo es igual a la que acredito en persona. Ambos reinos, digo, el de la realidad, que llamaríamos de la realidad, y el que está detrás del espejo, vivían en paz. Pero una noche, la gente del espejo invadió la tierra, y su fuerza era verdaderamente formidable. Pero, al cabo de sangrientas batallas, apareció el emperador amarillo con su ejército y con sus artes mágicas, y esta formidable potencia del emperador prevaleció y la gente del espejo fue derrotada. Los invasores, después de ser rechazados, fueron encarcelados justamente detrás del espejo. Pero, además de prohibírsele el paso de este lado, se les impuso una condena espantosa. Repetir con obediencia los actos de los vencedores. Fueron privados de su fuerza y reducidos a simples reflejos esclavos. O sea que, como castigo por haberse, por haber tratado de usurpar un reino ajeno, fueron condenados a no tener libre albedrío, sino a repetir lo que los vencedores... Así. Yo muevo... Y ahí estaba, ¿eh? Precisamente el tipo aquel del esclavo mío del mundo del espejo está haciendo lo que yo hago. Sin embargo, está escrito que la tiranía del emperador amarillo no durará siempre. Se dice que un día los habitantes del espejo sacudirán su letargo y abandonarán su sujeción. Parece que hay unas señales. Primero, aparecerá una tenue línea de color amarillo y en los bordes del espejo un color distinto a todos los demás, un color que ahora no existe. Y empezarán a producirse algunas imperfecciones en el reflejo. Algunos actos no se repetirán y otros serán levemente distintos. Por ejemplo, yo moveré una mano y la mano se moverá de un modo un poco diferente. Y algunos actos no serán repetidos. Algunas cosas no se reflejarán. Gradualmente dejarán de imitar entre el espejo y de pronto romperán las barreras del vídeo. Y esta vez no serán vencidos. Y, dice la profecía, habrán de condenar a las fuerzas del emperador amarillo a la sola repetición o tal vez a otros tormentos que ni siquiera nos imaginamos. Después de contar esta historia, cabe preguntarse ¿en qué lado del espejo? ¿De qué lado está realmente el emperador amarillo? ¿Estamos nosotros del lado del emperador o estamos del lado de las fuerzas que han sido vencidas? ¿Quién sabe? Porque, a lo mejor, y lo que es peor, tal vez, sin saberlo del todo, estamos condenados a repetir gestos que otros deciden, a adoptar formas y colores que otros imponen, a reírnos porque otros se ríen, a cumplir ajenas voluntades mientras cacareamos soberanía. Pero si es así, si estamos del lado malo del espejo, en verdad estamos condenados a repetir gestos que otros inventan o deciden. Sepan, las fuerzas del emperador amarillo, que esto no durará siempre. Para quienes siendo esclavos tienen la esperanza de la liberación. Para quienes, siendo ofendidos, tienen la esperanza de la venganza, porque después no la ejercen. Para aquellos que han reparado en esta cuestión y en algún momento han pensado en esto, como aquel que dijo que la paternidad y los espejos son abominables, eso aquel otro muchacho que siendo un reverendo, un reverendo que, nos preguntaríamos ahora, se dedicaba a sacarle fotografías a señoritas de tierna edad y después escribía cuentos, ¿no? De gente que pasaba del otro lado del espejo. Hablo de Luis Carol, de Jorge Luis Borges, este, y también justamente para aquellos otros que en algún momento decidieron que quizás la única forma de enfrentarse a estas cosas era no reflejarse en los espejos. No estoy hablando de Vlad Dracur, nuestro querido amigo de Transilvania. También quizás se merezcan algún tipo de dedicatoria por esa forma de derrota que es el someterse a las cuestiones de la vanidad. En una palabra, para todos aquellos que desconfían de los espejos, el espejo no siempre es leal y sin embargo, una de las mejores maneras de dominarnos es la de convencernos de que todo espejo es irreprochable y fatal. No es así. Sin embargo, como hemos sido educados en el respeto a los espejos, cuando nos miramos, sea lo que fuere lo que se vea, confiamos en ello. Y así uno que es morocho, a veces se ve rubio y como creen los espejos, dice rubio soy y procede rubiamente. Sin embargo, estos espejos de la comunidad que son los medios de comunicación, los diarios, las revistas, y la televisión y el cine, no siempre son espejos leales y hay que desconfiar de esos espejos como desconfiaron aquellos a quienes hemos dedicado este tango que ahora va a cantar, Charlo, un tango extraño, un tango que habla de antiguas alegrías, de épocas en que los espejos funcionaban legalmente.